de vehículos particulares de alta gama en el norte de Barranquilla. Saeed Gómez nos cuenta qué pasó, hay muchas interrogantes sobre lo que ocurrió anoche. Así es, Catalina, muy buenos días nuevamente a usted y a los televidentes. Son interrogantes que quedan allí, que hacen ya parte de la investigación que adelantan las autoridades de policía. Lo hecho es que anoche nos llamaron muchas personas a nuestro teléfono del ojo de la noche para decirnos que había una intensa balacera que se registró y que se prolongó durante varias calles en el corredor universitario. Esto es en el norte de la ciudad de Barranquilla, que inició en la avenida Circunvalar. Allí dos vehículos de alta gama, los dos conductores, se iban enfrentando como de película, enfrentándose a tiro por esta vía. Esto dejó como resultado, por fortuna, que ninguna persona resultaba herida, pero sí dejó daños materiales en vehículos a terceros. Una intensa balacera protagonizada por dos conductores de vehículos de alta gama terminó en choque múltiple y generó pánico entre la comunidad. Dos disparos atrás como a 300 metros y después aquí yo no supe, el carro negro se atravesó y se bajó una camioneta que venía con la pelea con el negro, esto se echó para atrás y me chocó y otro carro que venía al lado mío, pues también trató de echar reversa y me estrelló por el otro lado. Este afectado por el choque múltiple asegura que él y su esposa se salvaron de milagro en medio del cruce de disparos. Quedé aquí adentro porque, pues tratando de evitar las balas y cosas de esas porque uno no sabe. Él le disparaba al de la camioneta y yo estaba pegado al de la camioneta. ¿Y la otra camioneta se fue? Sí, la otra camioneta yo ni supe. Este vehículo de servicio público que transitaba por esta vía también resultó involucrado en el hecho en medio de la balacera. Fue chocado por uno de los vehículos al igual que la camioneta negra. A esta hora las autoridades investigan qué fue lo que realmente aquí sucedió. Todo parte de un suceso que se inician a circunvalar con 46 entre dos vehículos. A medida que avanza la persecución entre ellos se dan unos disparos y finaliza en el corredor universitario donde afectan otros tres vehículos más. En una rápida acción la policía logró ubicar a los conductores que protagonizaron la balacera. Según las autoridades los dos tienen antecedentes judiciales. Mira, ahora el coronel de los Reyes comandante operativo de la policía y también el capitán Zanaria tratan de establecer dónde están las armas y a quién pertenecían las armas de juego que fueron incautadas. Hay que indicar que la policía en una rápida acción logró identificar estos dos vehículos que estaban protagonizando esta balacera y que por poco dejan personas heridas. Ahora hablaremos de otra captura efectuada por miembros de la Sijín. Esta vez el mayor Vera de la Sijín, uno de los investigadores de aquí de la Sijín en la metropolitana de Barranquilla logró la captura de dos delincuentes y al parecer establecer que estos estarían o habrían participado como actores intelectuales de un asesinato en una discoteca del norte de la ciudad. Recordemos que hace unos días se presentó este hecho cuando un prestamista fue asesinado al salir de una discoteca ubicada en el norte de la ciudad. Para sorpresa de los investigadores es que uno de los capturados pertenece a una congregación evangélica y de la cual es líder o funge como pastor y quien habría sido capturado presuntamente también estas dos personas de haber participado intelectualmente de este hecho están siendo investigados también por otros delitos que están y que van a ser revelados en minutos por parte de las autoridades de policía. En el norte de la ciudad de Barranquilla, Zahí Gómez, Noticias Caracol. Seis de la mañana, 31 Zahid y una temible banda tiene azotado el comercio en el sur de Bogotá. Armados con pistolas y cuchillos, los bandidos atracan los locales comerciales. En menos de dos horas y media asaltaron tres establecimientos. Angie Camacho nos tiene mucha más información, Angie. Juan Diego, mira, esta es una banda de atracadores integrada por tres muchachos. Dos aparentemente serían hermanos y parece que el domingo tuvieron un día laboral para ellos bastante ajetreado porque le quiero contar, ellos llegaron a Soacha a uno de los supermercados y robaron hacia las 6 y 19 de la tarde con pistolas, cuchillos, intimidaron a la gente, llegaron incluso con violencia a intimidar a la gente. Luego llegan a Ciudad Bolívar sobre las 7 y 20 de la noche aproximadamente y igualmente roban el producido y luego hacia las 8 y 13 minutos, 8 y 20 más o menos, llegan aquí a la localidad de Bosa y también llegan a uno de los locales comerciales a asaltarlo. Y me acompaña justamente uno de los propietarios. Vamos a proteger su identidad por un tema de que estos delincuentes están en la calle todavía y yo le quiero preguntar qué fue lo que sucedió. Buenos días Angie, el domingo alrededor de las 8 y 29 de la noche yo me encontraba en bodega cuando uno de los empleados subió a decirme que estaban atracando. Desafortunadamente cuando él me avisa pues ya fue demasiado tarde porque él entró como en shock y pues después solamente pude ver lo que lo que está en los videos de seguridad, pero pues las niñas que estaban acá fueron las que tuvieron que sufrir pues el drama de ser amenazadas con armas de fuego, armas cortopunzantes y pues eso fue lo que pasó. Llama la atención que en este como en todos los casos se llevan también el licor. Sí, sí, ellos llevan aguardiente, ron y piña colada. Muchísimas gracias. Ellos ingresan, ustedes lo están viendo justamente en videos que nos acompañan, sacan los clientes hacia la parte posterior mientras llegan a intimidar. Incluso en uno de los videos ustedes ven como a una de las cajeras, la hiere en un brazo con un cuchillo. Vamos a hablar con una de ellas precisamente, de quien por supuesto también vamos a presentar su identidad porque es que los delincuentes llegaron y como no pudieron llevarse el dinero, se llevaron la caja. ¿Cómo así? Sí, entraron tres tipos armados, nos piden que por favor le abramos las cajas y nosotros abrimos una caja pero la otra como no abre entonces él decide llevarse la caja y pues como la muchacha estaba ahí entonces cogió y con el arma, con un cuchillo le propina en un hombro un puntazo. Muchísimas gracias. En todos los casos estos delincuentes se llevaron aproximadamente siete millones de pesos. Estos sujetos andan en una motocicleta, en un vehículo, hasta allí es donde llegan, antes hacen inteligencia, escogen los locales comerciales que están muy cerca a las principales avenidas y el llamado a las autoridades que ya están trabajando sobre esta banda delincuencial que delinque en el sur de Bogotá para que se capturen porque se han convertido en el terror de los centros de supermercados comerciales en esta zona de Bogotá. Vamos a ir a Jamundí en el Valle del Cauca con Carlos Gutiérrez que nos tiene las historias y las noticias de esa región del país. Carlos, ¿qué pasa hasta ahora? Sí señora, muy buenos días. Mire, es la inconformidad de padres de familia de profesores de una institución educativa ubicada aquí en esta localidad del sur del Valle del Cauca. Estamos hablando de la escuela Ciro Velasco ubicada precisamente en este barrio. Dicen los profesores y dicen los padres de familia que hay problemas de infraestructura, hay problemas en las baterías sanitarias, hay problemas en las zonas verdes, no hay computadores. El salón de sistemas supuestamente que debe funcionar o que ha venido funcionando tiene problemas de humedad y por eso quedaron totalmente suspendidas estas clases. En esta sede funciona primaria, básicamente niños de temprana edad y profesora. También hay un problema de salud pública, ¿no? ¿Cuál es? Tenemos una invasión de caracoles africanos, ya vino la autoridad ambiental aquí a la escuela, ya recogieron, ya hicieron su visita y nos dicen que efectivamente son esos caracoles, los niños los ven, ellos están pendientes, pero pues hasta ahora continúan aquí en la escuela. Y ese es el temor porque son básicamente estos pequeños que se podrían ver afectados si tienen contacto directo con estos animales y puede llevar a que se presente algún tipo de enfermedad. Las clases aquí inician hacia las siete de la mañana y por eso es el llamado que le hacen a la administración municipal para que preste atención a esta sede educativa que está ubicada en el norte de este municipio. En otros hechos informativos, en las últimas horas se presentó un millonario robo a la sede del comité ganadero y agrícola del municipio de Uga. De acuerdo con la información de las autoridades, cerca de diez sujetos ingresaron a esta sede ubicada en esta población del Valle del Cauca y se robaron cerca de 180 millones de pesos. Las autoridades de inmediato realizaron específicamente la policía del plan candado y lograron capturar a dos de los delincuentes. Este es el reporte que entrega el comandante distrito de policía del municipio de Uga frente a esta situación. Hubo un intercambio de disparos con estas personas, dentro de ese vehículo iban cuatro personas, la patrulla logra dar captura a dos y tenemos información de otras delincuentes que se movilizarían en otros vehículos. Estos capturados fueron presentados ante la justicia, ya les fue legalizada su captura y les han dado una medida intramural. Dos temas finales, el primero de ellos es que la alcaldía de Cali va a ejercer controles con las vallas y pantallas gigantes que no están cumpliendo con la reglamentación para publicar comerciales y otro tipo de publicidad política y también publicidad y comerciales. Y en el municipio de Yumbo, la autoridad local está incentivando a los jóvenes a través de jornadas de capacitación para que fomenten empresas. Estas son las historias, estas son las noticias de la región pacífico, aquí en Noticias Caracol. Como siempre, don Carlos Humberto Gutiérrez con sus historias, con sus noticias del Valle del Cauca. Muchas gracias, Carlos. Seis de la mañana, treinta y siete, y si usted es dueño de una mascota, esto le interesa muchísimo. Esté alerta porque una familia en el norte de Bogotá fue víctima de los delincuentes. Sujetos le robaron a una niña, su perrito. Héctor Roja nos cuenta dónde ocurrió esto y qué se sabe, Héctor. Juan Diego, mire, Jenny venía aquí por Colina Campestre al ingresar a este establecimiento comercial junto a su hija, pues decidieron dejar a su mascota amarrada en esta reja. Y en ese momento es cuando llegan los delincuentes que las estaban persiguiendo. Pero ¿por qué dejaron a la mascótica aquí? Jenny, cuéntanos por qué deciden dejar al perro afuera. Hola, Héctor, buenos días. Mira, pues como este, como muchos establecimientos, no se permite la entrada a mascotas. Entonces, pues siempre todos los vecinos estamos acostumbrados a dejar ahí las mascotas mientras ingresamos y compramos las cosas del desayuno, el pan. La amarré y por unos segundos, mientras estaba ingresando, ya venían siguiéndonos y se llevaron a nosotros. El robo quedó precisamente registrado como el delincuente los viene siguiendo y en el momento en que suelta al perro y sale corriendo. Sí, sí, quedó, quedó en cámaras, gracias a los vecinos hemos podido conseguir videos donde queda registrado. Nosotros pasamos la calle inmediatamente, venía la persona detrás, al ingresar, caminando hacia la mitad de la panadería, ya él estaba tomando el perro, mi hija tenía un presentimiento, ya se percató, se devolvió al ver al muchacho, le dijo que no lo cogiera y gritó muy fuertemente y ahí fue cuando el muchacho cortó la correa y salió disparado corriendo hacia la moto que lo estaba, que ya iba en camino, ya iba andando para montarse en ella. Hay otros vehículos involucrados en este robo, Aria es un bulldog francés. Sí, Aria, pues mira, en el video se puede evidenciar que también hay un carro muy sospechoso y ahí está también, pues aparte del ladrón se ven otras personas sospechosas, otro como un campanero que le dicen, muy sospechoso y está el vehículo ahí, pues por las cámaras se ha podido evidenciar eso. Usted está colocando estos carteles en los diferentes parques y en las diferentes calles, ¿qué le han dicho los vecinos respecto al robo de perros en este sector? Bueno, mira, pues no solo en este sector, sino lo he colocado en muchos sectores porque muy seguramente puede aparecer en otros lados, entonces lo he estado colocando en diferentes lados y por toda la ciudad la verdad me dicen ay, se le perdió, la robaron, yo no, me robaron, me robaron la perrita. Ay, está pasando mucho, yo he escuchado muchos casos, a mi vecina, a mí, a X, a Y persona le ha pasado, inclusive he escuchado que con armas de fuego, todos motorizados, siempre están, es como si estuvieran muy organizados para realizar este tipo de robos. Perfecto, muchísimas gracias, pues lo que las autoridades nos han confirmado es que están analizando las cámaras de seguridad del sector, ya tienen identificadas las placas de estos vehículos y posteriormente están trabajando en toda la investigación. Información desde el norte de la ciudad, Héctor Rojas, Noticias Caracol. Héctor, gracias, son las 6.40 de la mañana, ojo a esta cifra, lo que va corrido del año, 57.000 personas han sido expulsadas de Transmilenio por colarse. Valeria Chantré está en el occidente de Bogotá con más información de los operativos, de los trabajos que está haciendo la policía en este sistema masivo aquí en Bogotá. Valeria, adelante. Catalina y televidentes, muy buenos días, pues así es, a esta hora la Policía Metropolitana de Bogotá entrega un balance sobre los distintos delitos que tienen lugar en Transmilenio, y les cuento que en lo que va de este año se han realizado 1.137 capturas en el sistema, de estas 1.116 han sido en flagrancia. A esta hora me acompaña el comandante de Transmilenio, Coronel, cuéntenos cuáles son esos delitos más frecuentes en el sistema. Miren, en el sistema el delito más común es el hurto a persona, luego le siguen las lesiones personales, luego tipificamos el delito injuria por vía de hecho, y por último el delito donde nos agreden a nuestros funcionarios de policía. O sea, dentro de esos delitos también sigue siendo frecuente el tema de la falta de respeto con las mujeres en los buses. El delito injuria por vía de hecho es constante, muchas mujeres más que todo nos denuncian cuando suben al sistema y son tocadas por ciudadanos en sus partes íntimas, ellas inmediatamente denuncian esto ante el funcionario que tenemos en la estación y hacemos el procedimiento de judicialización ante fiscalía. Bien, y les vamos a mostrar por este lado, Coronel, acompáñenos, todos estos elementos que ustedes ven aquí en la mesa son objetos que se han decomisado en el sistema de Transmilenio, vemos algunos alimentos que corresponden pues a ventas ambulantes. Estos son elementos perecederos que no están bien manipulados, van atentos contra la salud pública y hay ciudadanos que de pronto los ingieren y se arriesgan a adquirir una enfermedad intestinal, por eso nosotros tenemos que proceder a quitar estos elementos. Bien, también vemos aquí estupefacientes pero los elementos que más decomisan ustedes en Transmilenio son las armas, cuéntenos un poco de eso. Tenemos más de 10 mil armas blancas incautadas que las portan ciudadanos y tenemos en total dos armas de fuego originales, dos revólveres y incautadas varias pistolas de fogueo que han sido incautadas a ciudadanos que las portan y algunos que han estado tratando de robar a personas dentro del sistema. Bien, Coronel, ya finalmente hablemos de los colados. Los televidentes en este momento están viendo sus pantallas, algunos videos que corresponden a personas que ingresan de manera indebida al sistema, de hecho ponen en riesgo sus vidas. Esta situación a pesar de los llamados se sigue presentando. Nosotros hemos expulsado el sistema a más de 56 mil personas colándose y hemos realizado un promedio de más de 8 mil comparendos por este tipo de infracción al Código Nacional de Policía. La recomendación al ciudadano es que no arriesguen su vida. Todos los días tenemos personas lesionadas y muertas por tratar de llegar al sistema sin ninguna, o sea, sin pagar. Y esto acarrea que tengan ellos problemas en el momento de nosotros hacerle, aplicarle el comparendo o que sean lesionados como nos ha tocado prestarle primeros auxilios o personas que han muerto dentro del sistema tratando de ingresar indebidamente. Ustedes han realizado, como se puede observar, en los videos operativos con policías encubiertos, ¿no? Nosotros tenemos en este momento un grupo especial de 50 hombres que trabajan en diferentes horarios en las estaciones más afectadas con el fin de poder nosotros coger estas personas, hacerles el comparendo y decirles que no lo hagan. Tenemos unas estaciones donde nos toca fortalecer más el trabajo por esta situación. Bien, coronel, muchísimas gracias. Y ya para terminar, les recuerdo que con la entrada en vigencia del nuevo Código Nacional de Policía, usted podría pagar multas tipo 1, dos multas, una tipo 1 que corresponde a 98 mil 360 pesos y una tipo 2, 196 mil 720 pesos por colarse en el sistema de Transmilenio. Es de información desde el occidente de Bogotá, Valeria Chantré, Noticias Caracol. Valeria, gracias. Es 43, uno de los municipios más afectados por el conflicto armado en Colombia, tuvo una jornada histórica. Por primera vez, la Uribe en el departamento del Meta cuenta con una entidad bancaria y sus habitantes podrán tener cuentas de ahorro y crédito. Juan Armando Rojas estuvo allí y nos entrega el reporte. Buenos días. Después de décadas de convertirse en uno de los epicentros de la violencia, Uribe en el departamento del Meta, es hoy un laboratorio de paz donde se concentra la ayuda económica internacional, pero también donde sus habitantes reclaman que se mantenga la presencia estatal. Uribe Meta, situado en las estribaciones de la cordillera oriental y en su momento uno de los epicentros del conflicto armado, vive una nueva realidad. Sus habitantes celebran que por primera vez pueden contar con servicios bancarios. Rodrigo Rojas fue el primero en abrir cuenta de ahorros y habla sobre las dificultades de no tener acceso a crédito. Se ve bastante difícil porque la gente para crédito, lo que le van a dar en el crédito se lo gastan en transporte y se lo gastan en viáticos para ir a solitar eso. Con cooperación estadounidense se impulsa el acceso al crédito. El programa de finanzas tiene el objetivo de promover el crecimiento económico de las zonas rurales del país, como aquí en la Uribe. Aunque en el municipio se respiran aires de paz, todavía hay muchas necesidades insatisfechas. Pues ya se falta mucha, mucha inversión, por lo menos al campo. Que haya más plata para meter agricultura. Venimos encontrando la falta de ambulancias en nuestro municipio, ya que no tenemos cómo trasladar nuestros pacientes hacia un hospital de primer nivel. El gobierno estadounidense, a través de la Agencia de Desarrollo USAID, ha destinado más de 22 millones de dólares para promover la bancarización en municipios como este, La Uribe, en el departamento del Meta. Juan Armando Rojas, Noticias Caracol. Desde un corregimiento de zona bananera en el Magdalena, denuncian la construcción de un colegio que quedó a medias y que ya está considerándose un mamut. Eladio. Con mucha preocupación y con mucha tristeza, entendemos que ya esto es un elefante blanco. porque no hay forma de que esta obra se termine en estos momentos porque el costo sería, para terminarla, sería el doble de lo que exactamente cuesta hoy. nosotros vivíamos emocionados como comunidad, estábamos ilusionados, porque esta era una obra que venía exactamente de Bogotá hacia la zona bananera y pensamos que no venía contaminada con el virus de la corrupción y hoy con mucha tristeza y con mucha resignación, tenemos que entenderlo así. Le pedimos hoy al fondo de adaptación, más respeto con nuestra comunidad y a la empresa Castelcane, más respeto con nuestra gente, porque por lo mínimo, si aún no están en condiciones de terminar la obra, que por favor nos cancelen los 23 millones que se le están deduando a nosotros. A nuestros compañeros de la comunidad, para el canal Caracol, me habló Eladio Mendoza, del Corregimiento Aurela, Municipio de Zona Bananera, el periodista soy yo. Sí, Eladio, y no ser por ese video, no nos habríamos entrado nunca. Y desde Montería nos llegan reclamos de la comunidad por un parque abandonado que genera problemas para la salud de la gente. Zahid. Muy buenas tardes. Somos aquí en el barrio La Esperanza, Montería, Córdoba, para poner la problemática del parque. En la que nos encontramos. Tenemos un problema con la proliferación de enfermedades a través de los mosquitos, gracias a que el parque se nos inunda mucho. Esto lleva a que serpientes y demás bichos estén constantemente atacando a nuestras familias. Y las personas que se encuentran más cercanas al parque son las más afectadas. Hacemos un llamado de atención a los entes gubernamentales para que ya les pongan fin a esto. También hacemos un llamado de atención para los habitantes del barrio, que por favor dejen de lanzar basura. Le pedimos cordialmente a Caracol Noticias de que nos ayuden con una pronta solución a este problema. Mi nombre es Zahid Agámez y esto es para El Periodista Soy Yo. Gracias, Zahid. Hace unos días presentamos una denuncia que nos enviaron desde Puerto Boyacá, de una comunidad aislada por la falta de un puente. Las autoridades acaban de anunciar la solución. Esta fue la denuncia enviada al Periodista Soy Yo por Carlos Julio Flores el pasado 29 de junio. Este puente se encuentra en muy mal estado, como podemos ver en el video. Tras la petición de la comunidad, la Alcaldía de Puerto Boyacá dispuso de los recursos para poder atender la emergencia originada por la ola invernal. Más o menos unos 15 días estaríamos entregando ya el puente en su totalidad con los arreglos de barandas, con la parte de estribos bien ya rehabilitados. Este es un puente que es demasiado largo, que está tal vez mal ubicado y que por esta razón nos ha generado siempre cada tres o cuatro años problemas. Dicen los habitantes de la región que el puente les ahorra costos y tiempo de viaje. Yo agradezco en el alma que nos hayan arreglar el puente, que ya los muchachos de la escuela ya están transitando para arriba y para abajo y la gente en comunidad. Ya tenemos la línea hacia el Pinzón, que ya es en una distancia de por ahí una hora, mientras cuando uno estaba al puente tocaba que dar una vuelta muy larga. En aproximadamente 15 días estarán listas las obras de reparación de este puente, mientras que la alcaldía de Puerto Boyacá realiza las gestiones ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para poder construir un nuevo puente. Desde el municipio de Puerto Boyacán, en Magda Arena Medio, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol. Qué buena noticia, pero eso ya es un gran cambio. Muchas gracias a Brian y por supuesto también al alcalde, que miren que cuando hacen las cosas que tienen que hacer, dejamos de darle palo y hacemos el respectivo reconocimiento. Ya lo ven, ustedes también pueden hacernos llegar su video desde cualquier rincón del país si tiene alguna denuncia, porque nosotros somos su canal. Gracias, Juan. Un aparatoso accidente se presentó en la vía Quibdó, Medellín, sobre el kilómetro 9 del municipio del Carmen de Atrato. Tres personas murieron y otra más está hospitalizada. Al parecer, el mal estado de la vía, que es constante, habría sido la causa del siniestro. Miguel Rodríguez Baraja, Karen y Kenia Palacios Andrade fueron las tres víctimas del trágico accidente ocurrido en el Carmen de Atrato. El vehículo en el que viajaban cayó al río y explotó tras el impacto. Nosotros llegamos allá a tipo dos y media. Tras accidentes y no sabemos a qué horas se presentó. Sacamos una señora herida, habían tres personas totalmente carcinadas. Al parecer había un deslizamiento en la banca, el carro no alcanza a pasar este obstáculo, cae por el abismo a la cuenca de Atrato. El vehículo al parecer estalla. La mujer que conducía la camioneta, identificada como Ariari Jiménez, fue trasladada a un hospital del municipio. No está obligado de salud, pero está siendo atendida en el momento. Este mal estado de la vía ha propiciado cantidad de accidentes. Los cuerpos de las tres personas fallecidas serán trasladados hasta la sede de medicina legal en Medellín. En Colombia cada vez se conocen más denuncias de familias que dicen haber recibido llamadas de extraños con las que buscan una extorsión. ¿Cómo actuar frente a una llamada de estas? Pues Henry González nos tiene las recomendaciones que dan las autoridades. Aquí está, útil y rápido. Nadie está exento de recibir una llamada extorsiva a cambio de no hacerle daño a un familiar suyo o le dicen que tienen secuestrado a uno de sus seres queridos. Según el GAULA, mantenga la calma y grave esa llamada. Quien llama lo que busca es asustarlo, confundirlo y obtener muy rápido lo que pide. No le suministre ni confirme información personal o familiar. Evada las preguntas, incluso haga usted preguntas para ver qué tanto saben. Dude. La información que tienen la pudieron haber conseguido en sus redes sociales, en algún documento que usted desechó o con algún conocido suyo. No se comprometa con entregar nada, sea dinero, propiedades u objetos de valor. Siempre prometen a cambio nunca más volverlo a llamar. Verifique por sus propios medios si en verdad algún familiar está desaparecido o si la información que el extorsionista dio es verídica. Y lo más importante, llame de inmediato al 123 de Emergencias, al 165 del GAULA o al 315-838-0273 de la Policía Nacional. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.